estimados sean bienvenidos a este vídeo el otro día estaba mirando así por facebook y me llegó pues una noticia el periódico el tiempo una noticia la cual titulaba licenciaturas con los peores resultados en pruebas a ver se las voy a mostrar aquí en pantalla y les dejaré el link en la descripción aclaro que si usted es de otro país y está viendo este vídeo licenciaturas acá en colombia se refiere a las carreras que se forman específicamente para ser docente sí porque pues hay otros países que simplemente el licenciado le dicen al pregrado y no no es así aquí en colombia licenciado es el que estudia para ser profesor listo una vez aclarado esto comencemos bueno entonces antes voy a decir que yo voy a hacerlo bastante objetivo en este vídeo no voy a tirar caña o sea amigo licenciado si ve que pronto estoy haciendo alguna crítica al estudiante que estudia licenciatura no lo tome a mal porque aquí se va a ver las ponencias de todo tanto estudiantes profesores y el sistema entonces teniendo en cuenta esto que voy a hacer objetivo en este vídeo comencemos con el primer tema que voy a abordar que es el pensum si bien se sabe que hoy en día en general no sólo en la licenciatura sino en cualquier carrera se ve que quieren amputar escuche bien amputar muchas materias de los pensum justificando ahí eso no lo necesita ahí es que usted va a hacer es tal cosa entonces esto para que lo va a necesitar sabiendo que a veces hasta quitan materias que son bastante importantes que el estudiante las va a necesitar y después cuando ya es profesional esta persona tiene que aprender a seguir magia prácticamente para aprender estos temas le toca por su cuenta o hacer algún curso o yo no sé pero pues se supone que uno está alguna universidad puede dar esa formación pero bueno en la mayoría de carreras por lo menos así amputen una que otra materia importante y si por lo menos el núcleo el núcleo de la carrera lo que son las más y no se lo quitan si de las materias importantes mal que bien están ahí que sale siendo profesional en tal cosa pues le enseñan todo sobre este tema pero con las licenciaturas pasa algo muy particular y es que hoy en día se está dando la tendencia de que sólo estudian para ser profesores entonces si quitémosle digamos usted estudia licenciatura en x cosa entonces que te vuelve materia del núcleo fundamental y sólo dejemos pedagogías que lo que vea el núcleo fundamental es muy poco porque usted estudia es para ser profesor cosa que se me hace absurdo a ver juan denme un ejemplo porque no le estoy entendiendo claro que sí efectivamente voy a dar un ejemplo es por ejemplo con la licenciatura de matemáticas que no hay por ejemplo como universidades como los andes y eso están dando unos pensón porque es reciente ese pensón y muy amputados se ve hoy en día por ejemplo en esa carrera que por mucho lo más avanzado que veo en licenciatura de matemáticas es cálculo integral ojo no estoy generalizando porque como la pedagógica me hace que tiene un buen pensón y una buena formación matemática pero en el caso de la licenciatura de matemáticas muchas universidades tienen eso de que sólo ven por mucho cálculo integral y le meten es como 70% de pedagogías y él y lo que es el lo como tal la matemática la ciencia que usted está estudiando le meten muy poco entonces usted cómo va a pretender explicar bien un tema que no domina si usted estudia la licenciatura de matemáticas tiene que saber bien la matemática independientemente que usted lo pongan a dar clase pre-kínder primaria machillerato universidad tiene que dominar bien los temas y de dónde sale y claro uno de clases con este tipo de personas que estudian este tipo de licenciaturas que yo llamo amputadas y no tienen un nivel muy mal en matemáticas y ahora y claro cómo no van a tener más nivel si no les enseñan bien y pues cuando van a dar clase pues ahí se puede ver la calidad de los docentes que están dando no ahora no sólo para la de matemáticas he visto en pensum de licenciatura en física en algunas universidades que uno mira y casi no es nada de física cosas importantes del pregrado de física pura que dirían y bien esta licenciatura no las hay entonces uno dice claro después los profesores cuando van a hacer algún posgrado pues prácticamente les toca eso hacer primero un pregrado otra vez o sea que no le yo no le veo sentido estudiar algo para volver a tener que estudiar otra cosa si tras yo estudia mi carrera es el que quiera hacer una doble titulación bien pero no estudia una carrera es para no tener que volver a estudiar otra no es cierto por ejemplo quiero hacer mi posgrado en física pero no sé tal cosa entonces me toca estudiar física pura después de tener un título de licenciado en tal cosa entonces no no tiene ningún sentido y pues qué pasa esto influye en la prueba saber porque bien se saben esas pruebas aparte de un componente que hay en general para todas las carreras pues está la parte del núcleo de su carrera y si usted le preguntan cosas como por ejemplo matemáticas de física y química y filosofía y usted no la sabe porque sólo yo sólo pedagogía pues usted no va a dar un buen rendimiento y claro no se le dé ningún sentido porque una persona que haya enseñar filosofía tiene que saber bien la filosofía para poderla enseñar no saber la media justificando que sólo sabe pedagogía ojo no se le puede desprestigiar la pedagogía porque es un componente importante que debe tener el licenciado pero tampoco se puede que esto sea el 100% del pensón a ver esto es coherencia entonces para esa gracia saquen una carrera que se llame sólo en pedagogía y ya y estudia usted estudia sólo pedagogía pero pues para eso hay licenciaturas en diferentes ramas pues para que usted sea profesor de x o y cosas y si usted no maneja bien los temas para eso pues uno ve que en los colegios hay mucho profesor malo no porque pues es más esas licenciaturas son tan amputadas algunas que le sirve el cartón sólo para dar clases en colegios porque para universidad no tienen los conocimientos que se requieren entonces a qué vamos se supone que una licenciatura debe también servir para dar en universidad así usted estudia por ejemplo pedagogía infantil que su rama principal van a ser los niños pequeños y usted también podrá dar clases en universidad dándole precisamente a los estudiantes que van a estudiar pedagogía infantil no yo leo esto y yo le veo la coherencia al 100% a esto que estoy diciendo y pues este es el problema se quiere meter sólo pedagogía esa es la tendencia y pues quitar lo importante de por sí que esté amputar los pensos ya se vio hace rato con licenciatura de sociales que antes les enseñaban geografía pero decidieron separar la geografía por aparte que porque yo no sé quién fue el orate que propuso eso pero me parece que la geografía es muy importante que la pueda dar un profesor de sociales además en un colegio saber geografía es muy importante por los conocimientos de geografía que casi no tiene la gente por eso es que y no sólo aquí en colombia sino en cualquier país del mundo les preguntan hoy que colombia en el mapa hoy que otro país hay hoy pero no nadie tiene por qué conocer a este plátano no 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 ese no es el punto el punto es que tiene que son colombia es un país que se puede ubicar fácilmente en el mapa y es notorio no le están pidiendo que ubique o setia del sur o países que son muy pequeños que no se pueden ubicar en el mapa hay países básicos que usted los puede ubicar en el mapa si usted tuvo una buena formación en geografía y pues eso lo que se ve que en colegio uno a veces van clases sociales y el profesor sólo se dedica a veces ojo de profesores de sociales muy buenos pero desde que el profesor no sabe lo de geografía o sea a veces sólo se ponen a dar clases de humanidades que eso es rediferente y allí el profesor que es bien malo se pone es a mamertear se pone es a quejarse del estado a tal cosa hablar del chavismo de cualquier otra cosa o dependiendo la ideología política que tenga se va a poner es a quejarse del estado eso a eso yo lo llamo a mamertear y después no porque uno no va a aprender ese tipo de cosas no digo que no se haga alguna reflexión o que se toque ese tema de una manera que usted si le sirva sea por ejemplo en la clase de historia se pueden tocar esos temas y dar ese tipo de comentarios pero el estudiante no se queda sin aprender pero era un tipo una profesora que se esté quejando todo el día del estado pero no no aprender nada porque a la larga esto no es básico si una opinión de esas te la puede dar hasta un señor que se la pasa allí en la plaza de bolívar todo el día y protestando él le puede dar una opinión a usted sobre estos temas y se la puede dar hasta mucho mejor que su profesor que se la pasa solo que jantose entonces ahí influye también esa parte y ya cerrando ese paréntesis y digamos si el profesor de sociales es bueno y todas maneras se va a quedar un poquito corto a la hora de dar geografía si quiere que sus estudiantes desaprendan entonces ese es el problema los pensones están como mal diseñados y pues no se puede no puedo generalizar tampoco porque como que cada universidad lo maneja diferente entonces la crítica iría para las universidades que tienen estos pensón como tan regular son cosas por otra parte voy a hablar ahora del estudiante de licenciatura para eso tengo que tocar varias cosas pero si está disfrutando de este vídeo por favor deje su buen like y suscríbase tranquilo yo lo espero mientras lo hace suscríbase y deje su buen like bien continuemos y voy a escribirlo básicamente y un defecto que tiene el estudiante de licenciatura me van a decir ay pero yo no soy así yo soy bastante dedicado yo estoy esta carrera porque me gusta porque soy bastante dedicado soy juicioso soy juiciosa obviamente esto no va para este tipo de personas pero algo que es muy común y no me lo van a negar incluso los que estudian licenciatura y sean juiciosos van a ver que ustedes tienen compañeros así vagos la vagancia es algo que abunda en estas carreras lo siento mucho la idea no es ofender pero es la verdad en esta carrera abunda mucha vagancia porque lo digo lo he presenciado no es porque yo solo lo estoy diciendo por cosas que he visto en internet lo he presenciado tras el hecho estudió un semestre de licenciatura hace como cuatro años y puedo decir que el estudiante ahí he visto materias también con licenciados he visto materias directivas con licenciados y puedo decir que este tipo de estudiantes y siempre están mirando el reloj para ver si ya pasó la media hora para irse y que el profesor no de la clase o sea si el profesor llega en menos se tarda más de la media hora del estudiante se puede ir pero pues uno mira en el resto de carreras y lo esperan más tiempo el profesor a veces lo esperan hasta 45 minutos si bien por reglamento esto es lo que estoy mencionando se puede hacer pero pues la idea usted va a aprender no aprender porque le toca si entonces si usted va por aprender por gustos te espera su profesor un poquito más aparte de eso es uno ve que siempre se están quejando a estos son los que más se quejan los de estas carreras hay tal materia es dura tal profesor es duro y no hasta está pesado hay me dejaron mucho trabajo que pereza esta clase hay yo no voy a entrar y se ve mucho que el que menos entra clases son los estudiantes de licenciatura y más si tienen un campus que es hoy en abierto ya no entran y claro está no quiere decir que por eso sea la mayoría pues porque si yo estoy diciendo que la mayoría son así pues el salón estaría vacío pero se ve mucho que se quejan mucho de que hay que estar este trabajo está complicado hay que pereza esta clase de tal profesor es dura y esperemos a que se vaya el profesor ojalá no llegue pero hay una doble moral ahí porque son los que más se quejan de que tiene que haber una mejor educación que haya mejor presupuesto pero bueno el presupuesto es válido pero la calidad de la educación también depende de los docentes nada saca con que le aprueben mil presupuesto a la educación si no hay calidad de profesores y pues claro hay un problema ahí si usted es vago y eso no va a aprender por más inteligencia que usted tenga usted necesita de la práctica aprender bien y si usted no aprende bien pues usted y sólo va por pasar pues ustedes en la prueba saber le va a ir mal porque le van a preguntar cosas que tiene que saber pero si usted sólo fue por aprobar usted no va a saber absolutamente nada otra cosa que también influye en esta vagancia un poco bueno en este aquí influye la parte del prestigio aquí como que en colombia parece que o en algunos otros países también parece que ese profesor fuera lo peor tener el título de licenciado parece que eso fuera lo peor de este mundo y porque porque básicamente la gente no le gusta enseñar y también el problema pero se ve que mucha persona no quiere ser profesora y más si es de colegio la gente no quiere ser profesor de colegio o sea muy pocos es lo que quieren tienen esa vocación entonces la gente trata de evitar esto así entonces uno dice bueno hay baja demanda entonces qué pasa no voy a hablar de que todas las licenciaturas tienen baja demanda porque no es así las licenciaturas que tienen más demanda son las que entre comillas no tiene el número porque pues no todos pero algunos en su mayoría cuando están en el colegio siempre quieren la mayoría quieren estudiar algo que no tenga números en su carrera o si estoy en una carrera de números no saben que esa carrera va a tener números y lo hacen por la plata o sea uno de los factores es ganar bien o los que no les interesa esa parte pues que no tenga número la carrera eso es lo importante y van a justificar no es que hay un nombre no hay que cerrar esta y es que le huyen a esa parte entonces a que me lleva eso y es que las licenciaturas de sociales las de educación física y eso son las más demandadas entonces a estas carreras no a lo que voy a decir porque pues al tener esta demanda la gente que entera si va a entrar por vocación mal que bien si porque quieren estudiar eso entonces la crítica sería más a las que tienen menor demanda porque porque muchos que quieren ser pues ya saben las carreras que quiere estudiar todo el mundo ingeniería medicina abogacía comunicación social de etcétera y van a buscar tener alta demanda estas carreras muchos no van a poder entrar entonces van a buscar una carrera sea no puede estudiar esto bueno voy a buscar una carrera que sea parecida y que pueda entrar fácilmente entonces ahora algunas licenciaturas tienen muy baja demanda por lo que yo mencioné ahorita la gente no quiere ser profesora entonces al tener baja demanda la entrada es más fácil ojo no estoy diciendo que una carrera porque mucha gente se ofende que no diga que la carrera que entrará de esa carrera es fácil porque yo no sé toman como que la admisión hace que una carrera sea más difícil que otra y eso es muy erróneo muchas carreras que son fácil relativamente la admisión se llevan sorpresas se llevan sorpresas y en primer semestre ya hay mucho filtro entonces no no se vayan a vender si yo digo que entrar a la mayoría de licenciaturas es fácil le digo que entrar es diferente de la calidad de la carrera listo pero si al tener baja demanda entonces muchos ya estudian la licenciatura porque es fácil entrar y busco que sea parecido a lo que yo vaya a estudiar entonces si la persona quiere ser ingeniera mecatrónica y entonces va a haber una digamos que busque una licenciatura parecida voy a decir un ejemplo requis licenciatura en química y como la ciudad tiene algo de números tiene química quien me gusta y tienen algo de física y entonces metámonos entonces qué pasa al no ser lo que quiere estudiar la persona por más que se parezca sólo va a disfrutar ciertas materias y el resto se va a aburrir se va a frustrar y sólo va a ir por asistir bueno estamos hablando de la mecatrónica así entonces la persona se va a frustrar se va a aburrir va a ir sólo para asistir y va a probar por tener el cartón y ojalá salga esto rápido que a mí no me gusta lo que yo quiero estudiar el cartón para no tener desempleo y pues al ir por a probar por esta frustración no más no le va a garantizar que usted aprenda bien no le va a garantizar que usted aprenda bien entonces y al no aprender bien pues también va a tener mal desempeño en estas pruebas a ver que va a ser un profesor bastante mediocre y bastante frustrado sino a la persona no le gusta enseñar y eso pues no se hágase mal porque lo que va a hacer es empeorar el sistema educativo en ser un profesor que sea así de malo que va solo por frustración que no sepa tratar los estudiantes tanto a nivel todo colegio universidad preescolar pues lo que está haciéndole son mal a sus estudiantes no van a aprender y van a salir mal formados entonces esto es lo que pasa también la baja demanda influye mucho también que podríamos hablar a bueno y esto de que la gente siempre evita y estudiar licenciaturas pues es bastante cierto porque pues a pesar de que hayan algunas carreras que sean mejor pagas que no diga la gente va solo por la plata va ingeniería solo porque les van a pagar o etcétera entonces la gente por eso no quiere ser ahora no porque digamos si la persona le gustan las humanidades o esto siempre la persona va a editar la palabra licenciado en su título usted haga la prueba no estoy diciendo que todos porque hay muchos que estudian licenciatura por vocación pero haga usted la prueba a usted mismo pregúntele así a varios aspirantes que prefiere estudiar sociología o licenciatura en sociales que prefiere estudiar filosofía o licenciatura en filosofía que prefiere ser físico o licenciado en física ser matemático o ser licenciado en matemáticas entonces la gente le va a decir que prefiere la carrera sin el licenciado en el título que sea solo la carrera pura y pues la gente también evita mucho enseñar si la gente evita mucho enseñar la gente evita mucho lo que sobre todo la docencia de colegio la gente no le gusta pues porque de pronto uno no va a aplicar y los conocimientos así tan profundos en el colegio en el colegio el conocimiento que se ve es un poco más aburrido entonces al que le guste pues la parte de la pedagogía eso pues muy bien pero la gente va a evitar esa parte también por eso porque el conocimiento es va a ser aburrido un poco y también pues la paciencia que toca tener con menores de edad las embaladas que usted no sólo va a dictar clases sino que también tiene que ser director de curso en fin es mucha paciencia y mucho trabajo laborioso que la gente quiere evitar por otra por otro lado también y la pedagogía no se toma en serio o sea a pesar de que ahorita quieren meter pedagogía dos pensón y eso que mencionó ahorita que querían abusar un poco eso pues la gente no se toma en serio este tipo de materia ya que las ven como un relleno no más como una materia que hay probar pero que más importante pasemos ese relleno y ya y qué pasa pues que estas materias son bastante importantes también sí son bastante importantes pero la gente no le da la importancia y se puede ver que mucho profesor también que le gusta el tema pero no lo aplica citan hay unos que dicen aunque yo soy licenciado en tal con magister en educación cuando pides bien pedagogía que no sé que yo lo mira y son a esos profesores bastante malos así que esto tampoco garantiza que sé que un profesor vaya a ser bueno y pues en la noticia hacía que les iba mal en razonamiento cuantitativo y en lectura crítica pero uno dice lectura crítica porque les va mal si esas lecturas de pedagogía son difíciles si es cierto son difíciles las he leído y hay que tener demasiado buena comprensión de lectura y se supone que si usted todo el tiempo está trabajando con ese tipo de lecturas porque le va a ir mal en lectura crítica una de las razones de las tantas razones que puede haber es que el estudiante digo el profesor hay mucho profesor malo en en estas carreras la parte de pedagogía los profesores hay mucho ojo aprender por exposiciones es el peor método de aprendizaje uno no uno cuando hay una exposición uno se aburre eso es como ir al cine en una película aburrida el único tema que usted va a aprender es el que le toca exponer no más en serio aprender por diapositivas es lo peor que usted puede hacer porque usted no va a aprender un carajo y este tipo de profesores son los que más abundan en estas licenciaturas en especial en las partes de pedagogía o en las licenciaturas que no tienen tanto rigor y hay mucho profesor que sólo pone exposiciones ya expongan 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 entonces este tipo de profesor que ponga exponer es malo profesor que sólo ponga hacer exposiciones todo el tiempo y no quiera dar la clase es un profesor pésimo malo horroroso flojo que no quiere dar la clase que no sabe transmitir sus ideas y saca una excusa y claro como le da flojera y le sacan el pretesto no es que ustedes van a sólo a exponer porque es que ustedes van a ser profesores eso es como si ustedes fueran a dictar la clase yo sólo estoy aquí para calificar las exposiciones que va sofía me están diciendo a ver esto es estos métodos de aprendizaje son tan malos en serio y que me indica que este profesor lo está sacando una excusa para justificar su método de mierda que nos va a dictar una puta clase para decir a justificar ese y dicen ay yo hoy como para dejar los descristados a los alumnos yo voy a decir que que soy buen después doy una clase y doy una clase bien que explique de maravilla para que los estudiantes queden fascinados y hay este profesor si sabe este si es buen profesor hago una clase así de una de tantas que tiene el semestre y del resto sigo poniendo exposiciones eso tampoco es ser buen profesor o sea de lo que salido es poner diapositivas y darle un contentillo y a los estudiantes con una clase ahí para que le estén chupando los pies y esto influye mucho en que las materias de pedagogía en especial son las que ponen este tipo de métodos de aprendizaje por exposición es claro como uno aprende por exposiciones pues como van le van a ir bien en lectura crítica si por mucho la lectura que habrán visto son la de las que le habrá tocado exponer y ya no estoy generalizando pero esto también es un factor que incluye bastante y pues con esto finalizó con esto finalizó entonces que es lo importante aquí porque les está yendo mal pues por la parte del penso por la clase estudiantes que hay no todos aclaró pero la clase estudiante que hay el motivo porque los estudiantes estudian eso y los profesores que están dando en este tipo de carreras o sea la formación que están recibiendo entonces y pues en razonamiento cuantitativo pues lo mismo si no se toman en serio siempre sólo saben que sólo ponen diapositivas o peor aún aquí se aplica en razonamiento cuantitativo es más lo del penso sin duda les quitan mucho esa parte entonces pues nada con esto ya finalizó el vídeo muchas gracias por verme si les gustó el vídeo de en like porque se pareciera que les que hubiera un impuesto por por dar like de en su like que eso es gratis si no lo sabían en su buen like si les gustó el vídeo muchas visitas y pocos likes dejen su buen like suscríbanse sigan en mis redes sociales que siempre las dejo en la descripción del vídeo y nos vemos hasta el próximo que vaya a subir que será muy pronto muchas gracias